Colombia avanza en fase de alistamiento para vacunación contra el COVID-19. Así lo dio a conocer el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. El funcionario hizo un recuento de aspectos en los que trabaja la cartera de salud durante la fase de alistamiento. El país ya cuenta con seis ultracongeladores y la adquisición de 44 más para las vacunas y hay 2.975 puntos de vacunación en el territorio nacional. De igual manera, la formación que se le está dando al personal que estará de cara al proceso de vacunación. Son alrededor de 72.000 personas que son capacitadas en biológicos, almacenamiento, aplicación, distribución, reacciones y demás condiciones propias, ya que es una vacuna nueva. Aseguró que hay suficientes vacunadores disponibles y con la formación se refuerza esa capacidad. Moscoso además dijo que también se está capacitando a las EPS e IPS para que el proceso sea logrado de manera exitosa. En cuanto al abastecimiento de insumos como jeringas, aseguró que se viene adelantando un proceso organizado, con tiempos establecidos para evitar riesgos de desabastecimiento. Actualmente, Colombia cuenta con dos millones de jeringas de reserva. En el país hay 2.975 puntos de vacunación. Actualmente, el ministerio revisa con las entidades territoriales la estrategia para cada punto en sus territorios para hacer los ajustes necesarios. De otro lado, el jefe de la Unidad de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud, Cautemont Ruiz Matus, participó en un foro del Ministerio de Salud para responder preguntas y mitos sobre las vacunas. Explicó que Las vacunas que se están usando contra el COVID-19 van a ser altamente eficaces, es decir, van a ser capaces de prevenir casos graves o de prevenir que haya muertes por COVID y esperemos que en un momento sean vacunas que puedan prevenir la transmisión directa de la enfermedad. Frente a las supuestas noticias falsas e información que confunde a la ciudadanía sobre los efectos secundarios de la vacuna y sobre el tiempo en el cual fueron desarrolladas y su efectividad, pidió no tenerlas en cuenta, ya que las vacunas han sido procesadas bajo evidencia científica y de efectividad. Toda esta rumorología alrededor de los efectos adversos o efectos no deseados de las vacunas son falsedades que generalmente los grupos antivacunas que se basan en supuestos no científicos introducen en la discusión de la población. Si nosotros permitimos, nosotros en nuestra casa, en nuestra familia, permitimos confiar en ese tipo de información sin evidencia científica. Comparada con la información de evidencia científica, vamos a poner en un riesgo a nuestra población. Muchas veces la gente dice, oigan, pero es que son vacunas que se hicieron en un corto tiempo, mientras otras vacunas se han hecho en más largo tiempo. Lo que tenemos que decir es que el avance de la ciencia ha permitido hacer estos grandes logros. Finalmente, el Ministerio de Salud aseguró que los colombianos tienen la garantía de una vacuna segura y eficaz.